Nosotros actualmente junto al Club de Leones Lago San Roque estamos con la campaña de recolección de juguetes y útiles escolares porque la verdad que la situación ha avanzado mucho en este caso se ha triplicado bueno, en este caso la cantidad de chicos, las necesidades la realidad que tenemos actualmente en Carlos Paz y los invitamos a que por favor se sumen a esta campaña y bueno, nos van a acercar lo que son todos los juguetes, los útiles escolares ya sea a través de las redes sociales nos pueden encontrar como Club Leo Sol BSP en Facebook, en Instagram y si no por WhatsApp no hay ningún tipo de problema, se los digo 3541-602035 ¿Hasta qué día se puede colaborar? Todo el mes de agosto Todo el mes de agosto, exactamente, todo el mes de agosto Mucha necesidad hay, ¿no? Sí, muchísima, la verdad que sí, se ha aumentado también el tema de los merenderos ha aumentado mucho la pobreza así que la verdad que nosotros desde lo más joven, la juventud lo que queremos es fomentar justamente que los chicos se sumen a estas campañas, a esta acción social, digamos, a ayuda social y bueno, que se quieran formar como líderes hoy actualmente somos 15 nosotros que estamos luchando para que esto cambie un poquito más y bueno, gracias a la verdad al apoyo del Club de Leones Lago San Roque estamos metiéndole pilas a full ¿Esto a dónde iría el destinado? Esto iría destinado a merenderos, ONGs en este caso también a... ¿cómo se llama? A centros vecinales, no me sabía la palabra y bueno, como te decía Sofía estamos invitando a las familias, a los colegios, a escuelas públicas, privadas todos para que un juguete la verdad que le va a regalar una buena sonrisa a los chicos Bueno Gladys, por otro lado, se viene el festejo que quedó pendiente del Día del Amigo de algunas organizaciones, ¿no? Sí, por supuesto, como todos los años la UES, Unión de Entidades de Servicio que, bueno, la comunidad ya sabe somos los clubes de servicios que en algún momento nos hemos unido para trabajar para la sala oncológica como pasó julio y no pudimos festejar lo vamos a festejar el 3 de agosto y quiero decirles que invito a los amigos a los conocidos que quieran sumarse que vamos a estar en el centro italiano a las 21 y 30 horas 450 pesos de entrada y la idea es compartir y juntarnos para seguir en comunidad trabajando ¿Cómo pueden hacer aquellos para comprar esa entrada? Bueno, nos pueden llamar por teléfono a cualquiera de los clubes mi número es 3541-1553-2991 y quiero decirles a mis amigos que tengan ganas de compartir y pasar una noche linda que están invitados Importante, ¿no? que estas entidades de servicio trabajen en conjunto como lo hicieron con la sala oncológica Por supuesto que sí porque eso hace al bien de la comunidad la comunidad es nuestra la ciudad es nuestra y si todos aportamos un poquito vamos a tener mejor calidad de vida porque a veces siempre tenemos la mirada el Estado, el Estado, el Estado el Estado somos todos todos tenemos que trabajar y el Estado tiene que administrar los dineros de los impuestos y hacer las obras que correspondan y la ciudad tiene que trabajar la gente tiene que trabajar pero estamos en tiempos difíciles entonces son momentos de unirnos de acompañarnos de generar cosas para estar un poco mejor ¡Gracias! ¡Gracias!